En este estado se encuentra el Salón Comunal del Barrio Las Camelias en la Comuna 5 de la Ciudad. Con la ayuda de los vecinos, la Junta de Acción Comunal ha logrado levantar bases y algunas paredes de este salón, pero aún falta mucho para lograr el objetivo trazado por los comunales, así lo expone la vicepresidente Gloria Medina. Nosotros pedimos una colaboración a las partes de la 36, que también pertenece al Barrio Las Camelias, para que nos colaboren con materiales como son cemento, varilla, ladrillos, cosas sanitarias, tubos y todo lo que se pueda recoger. Para eso acabamos de construir nuestro Salón Comunal, que se necesita para muchas cosas, para la comunidad, para los abuelitos, para las actividades que se realicen, porque siempre nos toca hacerlos en las calles, como si no tuviéramos nada más. Si nosotros también merecemos tener un Salón Comunal como lo tiene en cada barrio en su ciudad de Barranca Hermeja. De acuerdo con los dignatarios comunales, la Junta cuenta con los permisos correspondientes para adelantar la obra. Lo único que falta es el apoyo material para terminar la misma. Sí, con esfuerzo del barrio, con aportes que nosotros mismos del barrio hemos colaborado con billetes, con plata, sí, en efectivo, pero no nos alcanzan los presupuestos que tenemos. Se ha limpiado, la misma comunidad también nos hemos puesto en esa y necesitamos la colaboración también de Rediva para que manden una camioneta, un camión de esos para que nos ayude a recoger escombros y todo eso, para que sea más limpio nuestra comunidad. Para lograr su meta, los habitantes de ese sector acuden a las autoridades y a los buenos corazones, el apoyo para terminar la obra.